Hola amigos de TechCetera, soy Felipe Liscano y hoy vamos a ver el Moto X Force, que básicamente la gente dice que es el tanque de los smartphones. Por ahora lo voy a mostrar así rápidamente de una manera informal, pero dentro de poco tendremos al experto que nos va a hacer la primera vista del Moto X Force. Estamos con Armando, el experto de Motorola que nos va a presentar el último producto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy les voy a presentar el último producto que tenemos, lo que es el Moto X Force, nuestro top de gama. Primero que nada me presento, soy Armando Rangel, gerente de producto de Motorola Colombia. Bueno, ¿qué podemos destacar de este equipo? Definitivamente la innovación que trae incluida dentro de todo su paquete. ¿A qué hablamos? Hablamos de poder tener una pantalla que es completamente inastillable. ¿Esto qué significa? Que cuando se nos caiga por accidente o cuando tengamos algún tipo de inconveniente, la pantalla no se va a astillar, no se va a quebrar. O sea, si se raya, más no se rompe. Exacto. Si se raya, como cualquier teléfono, pero la cuestión es que el teléfono va a poder seguir siendo útil en caso de que eso suceda y no te va a dejar solo. Además, estamos incluyendo tecnologías avanzadas de turbo cargado, el cual nos puede dar hasta 10 horas con solamente 15 minutos de recarga y obviamente pues con la mejor tecnología a nivel procesamiento, con un Snapdragon 810 a 2 GHz, con 3 GB en RAM y 64 GB de memoria. Creo que definitivamente estamos hablando de un equipo que te lo da todo, ¿no? Pero bueno, sin más ni más, vamos a continuar con el proceso de unboxing. Claro que sí. Entonces, bueno, vemos que la caja es una caja pues realmente agradable, de un tamaño diferente y con muy buenos materiales. Y bueno, cuando lo abrimos, ¿qué es lo que encontramos? Vamos a encontrar de manera directa pues el equipo, ¿sí? Con materiales de lujo. Vamos a ver que es un equipo que es de cuero, ¿sí? Cuando lo agarramos creo que podemos encontrar un producto que tiene aluminio. Ajá. Que esto es parte de la tecnología Shutter Shield. Shutter Shield es la tecnología que les comentaba, que hace que la pantalla no se astille, ¿sí? Y está compuesta por varios elementos, ¿no? Cinco capas, entre ellas es la capa de aluminio. Pero bueno, vamos a empezar prendiéndolo. Listo. Y mientras tanto podemos ver qué más hay ahí. Podemos ver qué más existe acá. Cuando sacamos aquí la documentación podemos encontrar la opción para poder remover la SIM card, la herramienta. Y de este lado vamos a encontrar lo que es el turbo cargador de 25 watts. Que efectivamente es el más rápido que existe actualmente en el mercado. Estamos hablando que el teléfono tiene una batería de 3.760 mAh. Y que este es posible cargarlo solamente en una hora y media. Así, completo. Ok. Veo que no trae audífonos. No. Normalmente, pues ustedes van a tener sus audífonos. El teléfono es completamente compatible con cualquier audífono que existe en el mercado. Si tú tienes algún otro audífono de calidad premium, sin ningún tipo de problema, a través de su interfaz estándar de jack vas a poder utilizarlos sin ningún tipo de inconveniente y completamente compatible. Entonces, esa es la intención. Ahora, ¿qué más vas a encontrar acá dentro de la documentación? Vamos a encontrar lo que es, pues, su manual con información importante básica de lo que tienes que utilizar para poder utilizar desde el teléfono. ¿En español, cierto? Todo en español. Buenísimo. Todo en español. Y, bueno, información extra de la CRC, ¿no? Porque normalmente se requiere por cuestiones legales. Y así como un certificado de Harwin. Harwin es la empresa en la cual nos ayuda con el tema de los cueros, ¿sí? Son cueros genuinos, ¿sí? Curtidos a mano, que definitivamente tienen una calidad impresionante. Que nos ayudan mucho a tener una durabilidad muy buena. Y con el tiempo, pues, obviamente no se va a lastimar ni se va a rayar, ¿no? Y aquí también viene un poco el tema del uso y el cuidado del mismo cuero. Dicen que es como el tanque de los smartphones, ¿no? Resiste todo. Es muy resistente. Como les comento, la innovación que traemos de Shadow Shield nos ayuda mucho a poder tener un equipo realmente, pues, fuerte, ¿no? Aunque, bueno, está diseñado para poder tener protección contra accidentes a caídas, ¿no? No es para que lo, bueno, lo hemos botado, ¿no? Podemos ver de manera inicial una pantalla de 5.4 pulgadas, AMOLED, definitivamente con unos contrastes impresionantes. De igual manera que podemos encontrar, podemos encontrar una cámara frontal de 5 megapíxeles con un flash LED frontal para poder tener luz en caso de que te tomes una selfie en un ambiente oscuro. Vamos a ver detrás, pues, una cámara de 21 megapíxeles, súper recomendada, súper buena, con un flash CCT para poder hacer corrección de color de temperatura. Bueno, ¿y quién es el usuario promedio de este dispositivo? Definitivamente el que lo quiere todo, ¿no? El que tiene la posibilidad de tener su correo todo el tiempo, que quiere tener todo el tiempo estar, pues, conectado, que quiere jugar los mejores juegos, que quiere estar, pues, siempre a la guardia, definitivamente este equipo es para él. De igual manera, la persona que no quiere tener ningún tipo de problema en caso de que se le caiga o tenga algún inconveniente con él, definitivamente este es el teléfono ideal por la tecnología Shutter Shield que estamos implementando, que es única en el mercado y que es el primer teléfono que tiene este tipo de resistencia. Vamos a encontrar también que tenemos una pantalla QHD con la mejor resolución, definitivamente para poder tener una experiencia visual impresionante con respecto a las imágenes que podamos ver. Y también estamos incluyendo de manera base un Android 5.1.1 y la actualización a 6.0 ya está lista para que en cuanto lo prenda, esta les llegue y se pueda actualizar de manera inmediata. Obviamente, con el software, pues, con la promesa del software que siempre hemos tenido de un software limpio para que así la persona pueda utilizar su teléfono como el de SIDA, ya sea personalizarlo como él quiera o cargar las aplicaciones que realmente necesite, ¿no? Veo todo muy positivo, pero que no es tan chévere, o sea, ¿qué crítica le han dado? No, realmente, realmente el tema de innovación para nosotros ha sido impresionante, la recepción en la innovación, es algo que no se ha, que no se ha, pues, visto en el mercado, la implementación de pantallas flexibles para poder resistir, resistir golpes, realmente no tiene muchos downsides, no tiene downsides porque definitivamente la cámara es muy buena, tiene toda la funcionalidad de gestos de que con doble giro puedes abrir la cámara, el tema de la lámpara, dándole un golpe de cara te puedes empezar a abrir la lámpara, realmente, realmente es un teléfono que te da todo, que definitivamente no compromete nada con respecto a tecnología de visualización a nivel pantalla, con tecnología, pues, de voz, es un equipo LTE, es dual SIM y además tienes la posibilidad de una de esas SIM cards, si no la necesitas, puedes meter una memoria externa hasta de dos teras. ¡Wow! Dos teras, incluyendo, pues, más sus 64 GB internos que definitivamente son más que suficientes para poder tener toda tu vida digital y social incluida en el teléfono sin necesidad de una expansión, ¿no? O sea que para este teléfono no existen cases o forros, ¿cierto? Porque no... Por el momento no, obviamente, bueno, no, este, obviamente, bueno, pues, hay que tener cuidado con él porque, pues, el equipo, pues, es delicado, tiene materiales muy de lujo, que obviamente, pues, si les das muy mal uso, pues, o sea, no sé si los vayas contra el piso o lo que sea, pues, se pueden lastimar, pero definitivamente, pues, el equipo está diseñado para poder resistir muchos de los problemas que existen ahorita en el ambiente y accidentes que pueda tener. Buenísimo, muchísimas gracias, hermano. Y como a ustedes, mucho gusto.